Una exposición en Londres explora la obra del italiano Sandro Botticelli y su influencia en artistas pre-rafaelitas y contemporáneos. La mayor exposición del pintor italiano en Gran Bretaña desde 1930 destaca cómo su obra ha sido reinterpretada por artistas como Andy Warhol, quien creó una Venus rosada. Otro legado fue en el cine con la cinta de James Bond, Doctor No, donde Úrsula Andrés sumerge como una Venus. La influencia de Botticelli permeó el mundo de la moda en la colección de 1993 de Dolce & Gabbana, El nacimiento de Venus. La exposición explora por primera vez los años perdidos del artista florentino, quien fue olvidado durante 300 años hasta que los pre-rafaelitas del siglo XIX lo redescubren, reinterpretan y reimaginan. La sala dedicada a los pre-rafaelitas presenta un tapiz de William Morris inspirado en la primavera, una de las grandes obras de Botticelli. La última sala de la exposición presenta 50 obras del artista con representaciones religiosas de la Virgen, ángeles y querubines. La galería alberga una magnífica colección de cinco dibujos inspirados en la divina comedia de Dante Alighieri. A unos pasos, dos enormes Venus decoran las inmensas paredes de la sala. Las grandes ausencias en el Museo Victoria y Alberto son las obras maestras de Botticelli, El nacimiento de Venus y Primavera, que se encuentran en la galería Uffizi de Florencia. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.